Capítulo 381 Una vez que Roxana hizo a un lado su teléfono, procedió a leer los detalles de uso reciente que le dio el Instituto de Investigación a las plantas, lo que le causó jaqueca. A decir verdad, ya lo había planeado la noche anterior, iba a pedirle a Jonathan de favor que le presentara a algunos proveedores de plantas. Sin embargo, el grupo que veo les habían dado beneficios antes. Si Roxana pedía otro favor, parecería una persona codiciosa. De hecho, se quedó pensando por buen rato durante la llamada, pero no le dijo nada al respecto a Jonathan. Por lo tanto, no le quedó alternativa más que comunicarse con estudiantes de último grado que conoció en aquella conferencia médica, aunque se preguntaba a Roxana si la recordarían. Puesto que el día anterior fue exhaustivo y que anoche no pudo dormir del todo bien, Roxana se frustró al ver su lista de contactos. Todo parecía estar yendo bien en el Instituto de Investigación, hasta completaron varios proyectos importantes bajo su dirección. No obstante, de repente, retrocedieron al primer paso. En realidad, la situación parecía peor que en aquel entonces. No hice nada malo, así que, ¿por qué Sonia no me deja en paz?, pensó, sintiendo furia, la cual se intensificó cuando no logró que nadie atendiera sus llamadas. Con el seño fruncido, se masajeó las sienes. Una vez más, estaba forzada a admitir lo débil e indefensa que era. Mientras tanto, Frida sentía que la habían tratado de manera injusta. Una cosa era que Alfredo la regañara, pero otra que el anciano le quitara todo el poder en el grupo Quevedo. Aunque ella se quejó con Abril al respecto, más furiosa se ponía entre más lo pensaba. Al final, apenas pudo dormir aquella noche. A la mañana siguiente, después del desayuno, Frida se dirigió con prisa al grupo Quevedo. No se atrevió a expresar sus quejas a Alfredo, pero sí se atrevió a convencer a su hermano de lo contrario. Justo cuando Jonathan terminó su llamada con Roxana, escuchó un alboroto afuera. —Señorita Quevedo, el señor Quevedo está ocupado. Si no agendó una cita. —¡Suéltame! —¿Qué tiene de malo que busque a mi hermano? Era la voz de Frida. —¿Qué está haciendo aquí? pensó Jonathan, levantándose con dolor de cabeza. —Primero, retírese, le dijo a su asistente al abrir la puerta de la oficina. Luego, le frunció el ceño a su hermana, dándose la vuelta para entrar de vuelta a su oficina en silencio. Ella se apresuró a seguirlo y, al entrar, se sentó en el sofá, examinando el área. Aunque Jonathan la había reprendido el día anterior, aún adoraba a su hermana. A pesar de su expresión seria, le sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. —¿Qué haces aquí tan temprano? le preguntó Jonathan con un tono paciente. —¿Acaso no puedo venir sin motivo alguno? resopló Frida, sonriendo, mientras tomaba la taza de café. —¿También soy parte de la familia Quevedo? Tras sus palabras, Frida cayó en un silencio incómodo, tomó de su café y fingió desinterés, intentando ocultar su remordimiento. Jonathan sabía lo que Frida pensaba, pero no dijo nada en voz alta, más bien, se levantó, tomó unos documentos, los leyó en su sillón junto a ella, esperando a que ella confesara la razón de su visita. —Jonathan, ¿podrías hablar con el abuelo por mí y decirle que me deje quedarme en el grupo Quevedo? admitió Frida después de un rato. —Dame un motivo para hacerlo, contestó, haciendo una mueca y haciendo a un lado su lectura. Frida se sintió disgustada al ver la expresión sombría de su hermano, ya me humillaron, pero él sigue comportándose así, como si hubiera hecho algo horrible. —¡Gracias!